Este sector es auspiciado por Mentisam Plus es un potente antigripal con vitamina C, sabor a frutas y sin azúcar, en un práctico sobrecito. Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Les traigo algunas recomendaciones para sobrellevar ese quedarme en casa durante la pandemia. Mantén redes sociales de contención emocional con la familia y los amigos. Evita los grupos de chat donde circulan noticias falsas o erróneas que promueven pensamientos negativos. Sé considerado y flexible contigo. Así podrás asumir esta situación de manera más positiva. Ahora revisemos cómo estará el pronóstico del tiempo para esta jornada. Comenzamos por el eje troncal del país. Atentos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la sede de gobierno la temperatura máxima será de 18 grados centígrados y en Cochabamba de 29. El día estará soleado en ambos departamentos. Atención en Santa Cruz, parcialmente nublado para ustedes con vientos y la temperatura máxima de 29 grados. Nos vamos hasta Potosí, Oruro y Chukisaca. En el departamento de Potosí la máxima será de 18 grados. En Oruro de 19. Y en Chukisaca la temperatura más alta llegará a los 23 grados centígrados. Soleado en estos tres departamentos. Y para finalizar nos vamos hasta Pando, Beni y Tarija. En el departamento de Pando el día estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados centígrados. En Beni la máxima también será de 33 y el día estará soleado. Y en Tarija parcialmente soleado con una máxima de 28. Y presten atención al siguiente consejo porque Menti San Plus es un potente antirripal con vitamina C. Delicioso sabor a frutas sin azúcar. Todo en un práctico sobrecito fácil de llevar que genera hasta 30% menos de desechos. Además produce el alivio rápido y prolongado de los molestos síntomas de la gripe y de resfrío. Aliviando la fiebre, dolores musculares, catarro, congestión nasal, dolores de cabeza, congestión de garganta y escalofríos. Y gracias a Menti San Plus recuerda que debe cuidar su salud y la de los suyos. Cuando retorne a casa después del trabajo mantenga todas las medidas de bioseguridad. Les dejo con el pronóstico extendido por departamento. Presten atención y disfruten de este domingo. Menti San Plus es un potente antirripal con vitamina C, sabor a frutas y sin azúcar. Permite un rápido y prolongado alivio de los molestos síntomas de la gripe y el resfrío. En un sobrecito fácil de llevar. Este sector fue auspiciado por Menti San Plus es un potente antirripal con vitamina C, sabor a frutas y sin azúcar. En un práctico sobrecito.